Buenos días, hoy nos vamos a Los Ángeles, ¿a dónde Riqui? Al Unido Ya estamos caminando al aeropuerto, ¿verdad chiquitín? Ya, temprano Ya vamos tempranito, cuando amanece Vamos al aeropuerto Ya está mi marida Apúrate cariño ¿Cómo estás lavando? Todo bien, ganando como siempre Miren las películas que hay Ya está Deadpool aquí en Aeromexico, por si no la pudiste a ver el cine Miren Gracias por ver el video. Estamos en Los Ángeles, estamos saliendo del aeropuerto y qué cosa. ¿Qué vinimos así, Richie? Vinimos a rentar un coche. Coger un coche para rentarlo, pero no sé cuál, no sabemos cuál. ¿Qué estamos manejando hacia donde nos vamos a quedar? Estamos. Bueno, está la señora. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Con sus codos ahí. Miren nada más el lugar donde nos venimos a quedar. Está bien bonito. La villa del hombre blanco moderno. Queremos medio hielo. ¡Wow! ¿Qué será medio hielo? Y una naca. Miren todas las Coca-Cola ceros que hay. De cherry, orange, raspberry, cherry, vainilla, vainilla, lemon y lime. ¡Órale! Miren, ahí está el truco de Hollywood. Muy poquito. Este es el Greenfield Observatory. Este es el Greenfield Observatory. ¿No? ¿Venano? ¿Sale más atrás? Ahora estamos adentro del... Miren, miren esto. Miren, miren esto. No, miren esto. Es Saturno. Esta es la tabla periódica. Que tiene sus cositas ahí. Cada una. Miren, es como Sailor Moon. Miren los planetas. Y este pequeñito es Splitton. Miren esto. Y este pequeñito es un planeta. Miren eso. Wow. Amigas, estoy en el Dolby Theatre. Es la alfombra roja de Dory Miren esa puerta Ay mi jueguito se cayó De que sea esa puerta no lo sé Miren la de Mickey Mouse Pero está toda cochina Esta es de Walt Disney y ya no está mugrosa Esta ya está limpiecita No me dio vimos a Ellen de Jenneres No, 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 no me dio vimos Yo la vi, ella me vio Nos comunicamos puntualmente Nos amamos Nos asombró mi bebé Una figurita de Steven Universe Y otra de Carmen Ay, está bien bonita Vamos a ir bien rojo Bien rojo Yo voy a ver a Ellen Y ya luego Hola, hoy vamos a ir a Universal A comenzar a la recortez Creo que está allá No, no, otra vez a Jack En la caja Está Universal Miren, es Universal Mira, aquí entras en alfombra roja y toda la cosa Ya estamos en Universal, miren eso Miren este es el de Harry Potter, es creo que Hogsmeade Y miren todo esto, está bellísimo, los uniformes Esto no sé que sea Está sirviendo café eternamente Y no se deroga ¿Qué? ¿Qué? Vamos a entrar a comprar una barrita de Harry Potter A la experiencia Ollivanders Jesus Christ Miren todos los tipos de varitas que hay Tengo mi varita, esta es la de Cremayoni Y esta fue la que a mi me llamó ¡Ay se me ha cagado mi snapshots! Esta fue la que a mi me llamó Miren yo voy a entrar a Hogwarts El sombrero seleccionador Picho Ahora nos vamos a subir a ese Al vuelo del hipogrifo Al vuelo del hipogrifo Al vuelo del hipogrifo Bueno al final Miren hay un hipogrifo que se mueve La varita que se supone que hace hechizos allá adentro No funciona Perdiendo como siempre Y eso es tu casa Y eso es tu casa Es tu casa Es tu casa Quikini es Marge Miren ahí está Lomeric Marsh ¡Ay que bellos! ¡Ay esto se siente como una lengua! Es la lengua de Krusty Acabamos de subir a este de Krusty de los Simpsons Es una montaña rusa virtual ¡Está padrísima! ¡Padrísima! El Raptor De hecho Muy bien eso Y ahora vamos a entrar a los Transformers ¿Qué oboleeh? Son Transformers ya no Ahora vamos a Jurassic Park Bueno a Jurassic Park no a la momia, vinimos al de la momia y Ricardo esta bien espantado, se te salen las momias ahora ya volvimos al Jurassic Park y tal vez nos volvemos ya fuimos al de Jurassic Park y nos fuimos cantando, es como una salpicadita en lo mas de un día ahora si ya vamos a entrar al de los transformers, ahora si ya si ahora donde estamos David y yo, no lo se tu dime, en el juego de los transformers si estamos ahi, oigan un consejo cuando vengan y traigan, ve nada mas esto, ve jesús bendito, ve eso miren ahi estan bumblebee y el otro bodyhead esta dando el sol lo siento en una egipcia ah ya no es Perú, ya esta por allá traer a uno de Despicable Me como se llamaba? mi villano favorito nos acabamos de subir a los Minions, es la cosa mas tierna que he visto en toda mi vida mmmm vean a�, raise your hands, yale a pie in the air, como si no te importa este güey y le vamos a comprar una par de 3D glaszes, y te puede no tener 3D glaszes Miren el coche de los pica piedras Dice Jabadu en la placa Ay que bonitos Ay miren se comieron un dinosaurio Miren eso se supone que es México Ay por Dios Y ahora estamos en Peja 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 Es un metro y algo está pasando Ay se fue el chavo Se fue Pero todo bien Ganando como siempre Ahí hicieron la de tiburón Miren ese es el avión de guerra mundial Z Según yo Ay de la guerra de los mundos Está bien padre Hay unas partes con unas pantallas Oigan ahora vamos a ver este special effects show A ver que tal Pues todo el de los efectos especiales Ay es la planta nuclear Ay es la planta nuclear Pues todo el de los efectos especiales Sí me encantó Ya me van a cambiar Ya me van a cambiar una varita Que no se veía en la mañana Oye es que es todo rotito Miren el castellito se ve más bonito de noche Miren eso Miren eso Eso es lo de Shrek La entrada Que no hay nadie De lo de Shrek Ahora vinimos al de Shrek Y estamos como en una cámara de tortura O algo así O le están torturando el de galleta Ya es hora de salir de Universal Miren que bonito estuvo todo Vean eso Wow Miren que bonito se ve de noche El DC Miren ahora estamos en Citywalk Citywalk Todo lleno de luces Miren aquí es como una placita Una como esplanadita Y ahí hay videitos Ya terminamos de comer una riquísima pizza Ahí donde está arriba Quemándose como algo Ahí Uy pizza es delicioso Ya llegamos de Universal Y estamos agotados Queremos dormir Hoy es día de qué bebé Disney World Sígueme en mis natos Ya estamos en el estacionamiento De Disney Ya estamos en Disney Miren creo que allá es Disneyland Y acá es Disney California Adventure A este vamos A la casa Donde están mis amiguitas Ya esta es la entrada de Disney Por ahí en Disney California Adventure Y ya vamos para allá Y ya está una Una ferris wheel ¿Cómo se llama? Una rara de la fortuna De Mickey Algo como debería de haber sido Vamos a ir a él Ay miren Ay Dios mío Ay me va a dar algo Estoy muy emocionado Ay ya vamos a entrar Miren Ay que bello Su cabello se puede Esta canción no me gusta Dice que te debes de quedar En tu área de confort No es bonito Te voy a meter Dice que esco Tu área de confort Ay el hechizo ¡Ahhh! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonita! Mira, ahí está Ursula, ya muriéndose ellas todas. Ellos se enamoraron. ¡Mira! Miren, ahora vamos a entrar a unos como carritos. Estos. Estamos en los cuetecitos. Mira, ahí está mi amiguita y ahí está mi mujer. Vamos al ratón loco que le llaman, ¿verdad? Ay, nos vamos a tomar fotos con Woody. Míralo. Ya estamos en la rueda de la fortuna. Bueno, a punto de subirnos. Miren, ahí hay patos. Un loto dormido. Miren, ya estábamos adentro del Mickey Wheel, ¿verdad? El Mickey Sponwheel. Ese. No, no, esto no me gusta. Es que el aguantula se mueve. Ahí hay una montaña rusa. Y aquí hay otra montaña rusa. Y ahí está un laguito. A punto de movernos y caer y caer y caer y caer y caer y caer. ¡Ahhh! 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 Vamos a ir a una montaña rusa que se llama California Screaming. Y a este nos vamos a subir. Ya salimos del California Screaming. Es la cosa más divertida de la vida. O sea, quieren que subirse cuando vengan aquí. Allá atrás de mí hay un restaurante de Ariel. Tal vez me venga a comer aquí. Y ahora nos vamos a subir a la Torre del Terror. Es como el Hotel Cortés American Horror Story. Miren, ya vamos a entrar después de una larga cola. Y miren, ya vamos a entrar. Ese es el elevador. Hoy ya salimos de la Torre del Terror. Está bien buena. Está muy padre, la verdad. ¿Ves? Está con la nariz toda ruta. 2.35. Venimos al baño rápido. Y nos damos cuenta de que estamos bien cansados. Mi mujer ya se durmió casi. Se va reposando. Bueno, para despertarnos tantito vamos a entrar a uno de Monster 5. Yo creo que es para mí, así la verdad. Vamos a dormir. Vamos a dormir. Nos metimos a este de Monster 5 para descansar. Está lentito y bonito. Estamos en la historia de Monster 5. Heizes en un monstruo. Oh, girl, tenemos que irte a casa. No es muy rápido, Sullivan. No van a venir a casa ahora. Hola Ay, vinimos a algo de Alicia Ay, pero es como un cinecito O algo así Porque queremos dormir El cinecito este de Alicia Ay, la verdad me dormí un poquito Porque estoy cansadísimo de ayer de los universales ¿Qué es eso? Sofía de... ¿Qué es eso? ¿Does he smell really bad? Ay, qué bonito ¡Luke, look, look! ¡You're lucky! We've got Pia from the top She's here to help you out for any materials that you might need Or help with any of the steps during the class Ay, miren, ese yo también, un Capitán Garfio Nos enseñan a dibujar Ay, qué bonito Estoy todo chueco Vamos a ver algo de Frozen Allá Es como un show Un musical Ah, es un musical Miren, ya entramos para ver el musical de Frozen Oiga, ya venimos a ver el musical de... Iba a decir el musical de Broadway No, el musical de Frozen Ya salimos de ver el musical de Frozen Fue la premiere Y está hermosisisisisísimo Miren, ahí está un oso grizzly Creo que es un grizzly Ricardo dice que es un lobo Yo digo que también Miren eso Es porque son los 60 años de Disney Es bien bonito eso Y ahora nos vamos a subir a ese riecito Es como el río salvaje de Six Flags Ya salimos del río salvaje Y miren, unas gotitas nada más, eh Así Un poquito el cabello para que se me enchinara Y nada más Pero todo lo demás seco Me acabo de encontrar con esta tienda Chequen Todo es de Ariel Todo Vean esto Vean Ay, qué bello Los quiero todos Todos, todos, todos los quiero Todos, todos y cada uno Muy bien Aquí me acabo de comprar una taza de Ariel Ahora al ratito se las enseño Porque ya la guardé Ya está empaquetadita El mundo de Cars El mundo de Cars ¿Se acuerdan de la calle principal? Estamos en ella Allá atrás de mí Está el café de Flo Y aquí adelante de mí Está el taller de Luigi ¿Se acuerdan? Y ahí hay una montaña rusa Pero no se ve Está como Adentro de las piedras O algo así Lo escuchan, lo escuchan No sé dónde es Tengo secuestrado el teléfono de Charlie Ay, miren Esas orejitas Yo se las comí a Ricky Y ahora me las presto A Montagrieta y a Aris Camilo Y llevamos en esta cola Ay, Dios Porque los putacitos De repente se Se detuvieron Vimos del de Cars Y es la cosa más divertida de la vida A ver si pasa ahorita uno aquí atrás De mí Ah, ya se va a acabar No pasó Bueno Rito, de Cars, ¿cómo van? Ay, es que van ahí atrás Pero no se ven No los logro captar Ya, ni modo Qué bonito se ve de noche Ven a la rueda esta de Mickey Eso lo están haciendo en agua Y es que van a la rueda esta de Cinco A ver si hay Y es que van a la rueda esta de минутa La rueda esta de vacía Seguro Y a lo que me da Y a lo que me da Acaba de terminar el show de las luces y Waterworld y los tres nos llegó mucho, mucho sentimiento. Mi morra lloró cuatro veces, todavía es mi amiguita que es la dama de hierro. Yo, mujer de hierro, mujer de madera. Ya acabó el día de Disney y estamos otra vez agotados, exhaustos, pero divertidas. Ahora vinimos a McDonald's a cenar, porque no estábamos muriéndole hambre. Hoy ya despertamos hasta apenas ahorita, porque estábamos bien cansaditas. Y ya desayunamos unos riquísimos hot cakes o pancakes. Y ahora vamos a ver qué vamos a hacer. Y ahora venimos rápido a comer a un McDonald's, porque vamos a ir a comprar souvenirs y cositas y así. Y luego vamos a ir a la noche gay de los atletas. Volvimos a venir al Hollywood Boulevard. Miren lo que hay allá. Esta gente me da como mucha curiosidad. Y ahora venimos a comprar souvenirs. La La Land. Ya compramos muchos souvenirs. Ya estamos en West Hollywood. Miran, todos son tres guapos. ¡Ay, esto se va a descontrolar! ¡Ay, esto se va a descontrolar! ¡Miren, la calle está pintada con la bandera gay! ¡A ver, vamos a entrar a Miki! ¡No se ve allá! ¡No se ve, pero ahí vamos a entrar! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Man, bien, bien, bien! Y ahora venimos a Miki. No es cierto. James Korkorner. Algo así. Me fuese como Mavo. ¡No, amiguitas! Esta se llama Joel. Esta se llama Miki Luxie. ¡Alberto, Miren! ¡Alberto, Miren! Ya se acabo el día del antro y ya nos vamos a la casita, yo no tomé. Saben que me acabo de dar cuenta que no encontré a Miles J y mi mujer ya está toda borrachita. ¡Hola! Hoy es el día del Pride de Los Ángeles, el gran día, miren qué bonito. ¡Ah, que la chica! ¡Ah, que la verdad! ¡Wow! ¡Ahí hay un unicornio! Creo que se parece a... Ellos no sé quiénes sean. ¡Ay, miren a ellas todas guapas! ¡Ay, ve la vela! ¡Qué belleza! ¡Muy divertido! ¡Está increíble! ¡Hasta Obama! ¡Miren! ¡Miren! ¡Ahí viene un coche con una cebrita! ¡Qué raro! ¡Miren! ¡Es un coche listo! ¡Ay, qué bonito! ¡Y ese es el último carrito del Pride! Creo que ya se acabó, ya no hay más. Pero todo bien, un Pride bastante tranquilo. No pasó nada. Todo bien. Ganando como siempre. Brave for Orlando. ¡Ay, les mentí! No era el último. El último es el de Disney. ¡El mejor! ¡El mejor de todo el mundo! ¡Bien! Bueno, mintiéndoles como siempre. No, no ha terminado el Pride. Todavía siguen más. Es que hubo un espacio como... Así como... En blanco. Miren los Ghostbusters. ¡Lauder! ¡Vamos! ¿Cuándo vas a ir? ¡En el carro! Todo el mundo viene hasta los de Busted Ve eso Ese bebé tiene toda la actitud Oigan, me comenta a mi marida que ese es GayGoth De Loss en Youtube, pero yo no lo conozco Ella es... graba esta... ¡Hola, West Hollywood! ¡Dime, vaquero! ¡We all see myself! ¡Ah, estoy! ¡Sí! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué emoción! ¡Esta ni de Vito! ¡Ahhh! 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 ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Ya acabo el día del Pride y ahora vamos a venir a comer aquí, con mi amiguita. Miren, y en esta cafetería es como todo de los repuntas. Hay una recola y hay fotitos. Ya terminamos de comer y como siempre hice mi graciosada de mancharme la ropa con toda una botella de mostaza. Estamos en Santa Mónica, en la playita. Miren. En esta playa de Santa Mónica está muy lejos el agua. El agua, ¿no? También se fue allá. ommen y con miren del hocico. Aquí hay una boda. Ésta es la montaña rusa que se veía desde donde estábamos antes. Pequilla es el muelle. Un taco, Bel, por primera vez. Estoy emocionado. Vamos a probar los tacos gringos. A ver, vamos a ver a qué sabe. No es tan gordita, eh. Sabe como a una tostada de tinga. Como dos tostadas de tinga sabe, no? Y ahora esto se supone que es una gordita. No tiene nada de 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 gordita. Es una pizza dentro de un taco. ¡Oh! ¡Oh! ¡No te has visto! Sabe como a mucha tortilla de harina. Como un burrito muy espeso. Esta la playa musculo, como la de Robe Sponja. Pero no hay musculosos. Ah, es que están hasta acá. Hasta acá están las mamadas. Ay, este piso es raro. Es como para brincar. Dios mío, ¿qué es eso? Él está en una cuerda floja. Aparece de aquí a todo el mundo y le encanta la cuerda floja. Mira él. Wow. Y lo está turbologrando, eh. Ya estamos en casita. Y ya hay que hacer maletas para mañana. ¡Holi! Ya hoy es el último día de estar en Los Ángeles. Ya entregamos. Y ya entregamos el coche. Y ahora vamos a volver al aeropuerto. Ya llegamos al aeropuerto. Estoy muy cansado. Muestrales tu gorra de buchona. Miren mi gorra de buchona. Andamos que buscando... ¿Qué? Andamos buscando algo de correr. En el aeropuerto. Pero creo que no hay nada. Se retrasó el vuelo media hora. No me lo pude. No quiero hacer el vuelo. No quiero hacer el vuelo. Niña. Yo voy a Blanca. Creo que ya va a salir nuestro vuelo. Por fin. Pero no estoy cansado, eh. Para nada. Turbo ganando como siempre. Ni se me nota. Ya vamos de regreso al directo. Y pues ya van tres veces que te grabamos el pinche. Porque nomás nos pinche escuchar y pues ya nada va. Pues ya aterrizamos y estamos esperando salir de la granja. Aquí está mi morra y mi amiguita. Mi morra está descansando. Nuestros malditos nos llegan. Ya llegamos el último tiempo. Ya tengo mi equipaje, todo bello y bonito. Ya andamos esperando al Uber para llegar a casita. Vamos a ir y descansar. Ya estamos en casita. Ya, ya estamos. Ya estamos, Vivi. Hoy vas a dormir conmigo.